Buenos días, vamos arrancando que ya están llegando los últimos. Estamos en la parada 3, mi nombre es Raúl Lurristalazu, trabaja en el área comercial de Raisson. Bueno, estamos en una pastura que es una intersiembra sobre una alfalfa de tercer año con un regras perenne. La particularidad de esta parada, que después la vamos a seguir desarrollando, van a ver que en el medio hay estacas, eso es porque acá José está experimentando e innovando, como él siempre dice, nuevas tecnologías forrajeras, y tenemos dos regrases perennes. A la derecha nuestra, o del lado izquierdo de ustedes que están mirando, el regras perenne intersembrado en la alfalfa es regras riguar, y a la izquierda nuestra de las estacas, ese nuevo regras perenne que desarrollamos con Inia, que se llama Virazón. Pero bueno, el capítulo más importante de esta parada, y es un recurso que José utiliza mucho, y ya lo ha mencionado en la apertura, es el tema de las intersiembras de regras sobre pasturas, sea alfalfa o festuca, que están con baja productividad. Y bueno, como repite varias veces, las pasturas acá no tienen edad, no tienen calendario, no importa cuándo se sembraron, tienen productividad, y lo que se mide año a año es la productividad, y sobre eso se toman decisiones. Así que bueno, una de las intersiemblas que más se hacen en el predio son sobre alfalfas en su cuarto año, con regras anuales italianos de ciclo largo, y bueno, la primera pregunta, José, va a ser, ¿por qué haces intersiembra en alfalfa de cuarto año, con regras en ciclo largo? ¿Cómo tomás esa decisión? ¿Qué nos podés contar de ese recurso? Y bueno, esto fue parte del aprendizaje también. Primero se empezó tímidamente plantar algún regras, y después que le fuimos agarrando la mano a las condiciones en las que hay que hacerla, y la época nos ha dado un resultado espectacular. Digo, te voy a, por tirarte algún número, esto entre semilla y máquina, tiene un costo de 90, 100 dólares, y nos produce 6, 7 mil kilos de materia seca. Así que nos queda un kilo de materia seca, 15, 20 centavos como mucho. Y como decía José, en ese cuarto año, con una alfalfa con, de repente, las plantas esperadas y la intersiembra de esa regrasa anual de ciclo largo, genera unas producciones que se ven en los cuadros, lo vamos a ver en la próxima parada, el cuadro de producción de alfalfa. La alfalfa del cuarto año es la que más produce, y como dice José, principalmente es muy empujada por esa regrasa anual. Si vemos en esta parada, hoy estamos con 16 días de rebrote, y el ganado ya está pastoreando, o sea, tuvo una tasa de crecimiento y una productividad impresionante. Así que lo que creemos que el regrasa italiano, en ese sentido, acompaña, es un excelente socio para la alfalfa, porque le da un empujo invernal, en donde la alfalfa de repente renguea un poco, y acompaña muy bien, principalmente en calidad, que es lo que más nos entrega la alfalfa en la primavera y la primavera tardía. Conclusión, tenemos todo un año de mucha producción y mucha calidad, cuando entresembramos regras ciclo largo, sea Magno, Superfist, Iñez Corpio, con alfalfa de cuarto año. Esto de los regrases perenes, es el segundo ensayo que hacemos. El primer año, vamos a ser sinceros, el primer año no anduvo bien el regras, el segundo año anda espectacular, es al revés, este primer año ha andado espectacular, ha dado más comida que los italianos, más volumen, las calidades son un poco mejores, y en este tipo de alfalfa, con malas implantaciones, que al tercer año, ya la cantidad de plantas no ha medido su permanencia en el predio, pienso que es una solución que no va a dar muy buenos resultados. José explicaba recién, él tuvo una primera experiencia de regras perenes hace dos años atrás, creo que fue una siembra, una intersiembra del 2019, donde ese primer año, el clima no acompañó y no lo convenció mucho ese primer año, pero quedó muy sorprendido, era un regras riguarte intersembrado, que pasó un verano muy, muy seco, y el segundo año fue una pastura muy productiva, en el cuarto año de esa alfalfa. Esta es la segunda experiencia del establecimiento, se sigue evaluando, y bueno, como decía José, por ahora viene muy contento con este primer año, ya vamos seis pastoreos, y el ganado está entrando, está comiendo su sexto pastoreo después de 16 días. Ya que estás en el protocolo que tiene la empresa de la intersiembra, comentamos un poco cuál es ese método, qué momento de fecha de siembra elegís para que sea exitosa la intersiembra, que no siempre son sencillas de lograr, cuál es la densidad de siembra de semillas, herbicidas que se utilizan, contanos un poco cómo es el protocolo de intersiembra de regras y sobre alfalfa. Cuando iniciamos esto, aplicamos medio litro, un litro de glifosato previo a la intersiembra, lo dejamos hacer hace 6, 7 años y hoy la hacemos directamente. ¿Cuál es el manejo? Pastoreo al ras, cuando hablo al ras, al ras, si no llega la vaca, la rotativa llega al ras, siembra, primer semana de abril, en lo que es personal, hemos intentado siembra 15, 20 días más temprano y no hemos andado bien. Diría, siembra ideal, primera quincena de abril o segunda quincena. Esto está sembrado el 17 de abril de este año. ¿Qué nos permite eso? ¿Qué es eso? Que tenemos, entre comillas, más acceso a una lluvia que nos permita una emergencia temprana. El problema de las implantaciones es que si no tenemos una emergencia posterior a la siembra, el cultivo antecesor nos va a cubrir. Entonces tendríamos que tratar de que el cultivo emerja rápidamente. Eso es la mejor siembra, buenas condiciones de humedad, pastoreo al ras. Entonces la emergencia es pareja y cuando entra a competir la alfalfa, empiezan los fríos y ya no es tan agresiva con su establecimiento. Juan Pablo, iba a hacer algún comentario más sobre el tema de las intersiembras que me parece interesante. En realidad, como se mencionó temprano, la posibilidad de la intersiembra y de materiales de ciclo largo, hay que destacar que justamente ese ciclo largo y esa producción de primavera capitaliza toda esa producción con todas las vacas en la parcela. Si yo voy en una rotación típica a fumigar una chacra en septiembre para un sorgo, no es que la intersiembra no funcione, sino que todo ese plus de pasto de primavera no lo vamos a tener. Entonces, creo yo, no es que haya que tomar el tema de la intersiembra para todas las situaciones, sino que, por supuesto, que ahí hay otros materiales que ofrecen otras posibilidades de pastoreo, compatibilizando con lo que son las rotaciones de cultivos de verano. Otro tema también que creo que vale la pena y ustedes lo están mirando es el emalezamiento. Algo hay de emaleza, sobre todo poa abajo, y hemos venido trabajando hace algún tiempo con una aplicación de graminicida en la alfalfa en el año anterior a donde va a ir la intersiembra de reirás. De manera tal de evitar esa semillazón de la poa y que no aparezca al siguiente año conjuntamente con la reirás, o en aquellas chacras alfalfa que llegan bien a su cuarto año, controlar la maleza de invierno como la poa para que no aparezca el siguiente año en la implantación de la festuca. A modo de síntesis de lo que venimos discutiendo hasta ahora, es dónde va el italiano y dónde va el peremne. Esta es la segunda experiencia con peremne. José viene probando esta tecnología, pero percibimos que los italianos van a seguir siendo el reirás a usar en las alfalfas tan degradadas que sólo tienen un año por delante. Mientras que los reirás peremnes van a ser la solución para aquellas alfalfas en las que esperamos dos años de pastura. Entonces, tengo este año, en el caso de esta pastura que estamos viendo, más el verano, más el año que viene que va a ser el 22. Es decir, cuando vengamos a este predio el año que viene, esta pastura todavía va a estar produciendo. Y eso se ata con una pregunta que nos llegó de la audiencia, que es, ¿cómo piensa Juan José manejar esta pastura en verano siendo que tiene dos especies que se comportan bien distinto? Por un lado, tenemos a la alfalfa que está llamada a ser pastoreada durante el duro verano, enero, febrero, marzo. Y por otro lado, tenemos al rey de las peremnes que todo cuidado que podamos tener va a ser de beneficio para su producción en el 22. O sea, ahí tenemos un conflicto inherente que de alguna manera hay que tratar de saldar. ¿Cómo lo salda José? Buena pregunta. Si tuviera la respuesta sería muy fácil. No, la otra experiencia anterior, justamente en el verano, no, como la primera implantación, el primer año de producción no había sido muy bueno, la verdad que manejé la alfalfa pero no manejé en regras. Sin embargo, el regras no se dio por enterado, tuvo un segundo año espectacular. Y habrá que seguir la recomendación extensa, supone no un pastoreo muy larraz sino un pastoreo muy light para que se siga manteniendo vivo. Yendo a los regrases perennes que tenemos acá, el regras reiguardes es un producto que tenemos dentro de nuestra paleta de origen neocelandés. La empresa ha venido hace 8 o 10 años evaluando y trabajando distintos materiales en el componente regras perenne que regras perenne es la pastura más utilizada en Nueva Zelanda y la más lechera de todas. Así que un poco la empresa quiere intentar que nuestra lechería, nuestra ganadería, nuestros sistemas intensivos, esto sea una herramienta muy productiva de mucha calidad como la que ven acá. Y el regras en nuestros ambientes, nuestras temperaturas de verano, nuestros manejos y bueno, hoy tenemos vasta experiencia en el país de regrases de segundo y de tercer año en distintas zonas del Uruguay y acá va a ser una de las experiencias más desafiantes también que va a tener en el sistema que está aplicando José. Es un regras que no se induce en nuestro ambiente en Uruguay, mantiene esta calidad vegetativa en hoja, de calidad durante toda la primavera, durante todo el año y por supuesto como regras que es, tiene una altísima producción y aporte en el otoño-invierno. Y bueno, resta también invitar que ya está acá con nosotros al ingeniero agrónomo Félix Gutiérrez que es investigador y fitomejorador de línea y nos va a comentar un poco del nuevo regras perenne este sí adaptado y generado en Uruguay que es el virazón. Félix. Buenos días para todos. La idea acá era comentarle un poco del nuevo cultivar de regras perenne desarrollado en condiciones locales y en condiciones ambientales de Uruguay. Como quizás algunos de ustedes saben, nosotros desde el 2008 en INEA estamos trabajando en un convenio de mejoramiento de forrajeras en regras perenne, en Festuca y en regras anual junto con Glassland Innovation y PGG Ryzen y bueno, dentro de ese marco del convenio uno de los puntos que yo catalogaría como más desafiante es el programa de mejoramiento de regrases perennes. Hoy en día estamos en etapa de escalamiento en cuanto a producción de semillas de regras perenne cultivar virazón, un cultivar mejorado claramente, mejorado en nuestras condiciones, donde si bien siempre buscamos productividad de materia seca, hicimos mucho énfasis en lo que es sanidad y persistencia. Cuando hablamos de regrases perennes a veces un poco empieza la discusión de qué es regras perenne en Uruguay, cuántos son los años que dura. Bueno, con este regras lo que nosotros tenemos consistencia en decirlo es que es un material que dura tres años, que soporta muy bien dos veranos y entonces tres años de producción. Hicimos mucho foco en lo que es sanidad y en lo que es producción de semillas. Es un material que en estas condiciones de Uruguay va a andar muy bien. Se va a inducir, ese es otro punto a considerar que tengan en cuenta como diferencia frente a riguar. Cuando vengan en primavera y vean inducción en Uruguay de la virazón no es nada extraño. El material se va a inducir. No así pierde valores de calidad estrepitosamente digamos con respecto al otro porque no es lo mismo una caña de festuca como lo veíamos hoy que lo que es una caña de regras. Nos queda hablar un poquito de las vacas y como todos sabemos es muy lindo producir toda esta cantidad que es una caña de materia de materia seca pero eso hay que transformarlo y transformarlo en leche y para eso están las vacas así que comentarnos un poco José cómo es la sinergia entre las vacas los pastoreos la rutina diaria y cómo haces para cosechar tanto, tanto pasto. y referente al ganado bueno, usted ven que es un ganado 490 kilos de promedio eso es lo que nos dan los promedios en los últimos años es un ganado hoy 100% sangre no es holandés ya de las vacas canadiencias originales hace 7, 8 años que no queda ninguna y la cruza se sigue gustando todos los noes holandeses diría que de los 5 primeros del ranking es la forma no es que el semen sea más caro sino que es la única forma de avanzar genéticamente rápido entonces no hay que mirar el precio de un semen si vale 20 22 25 y otro vale 12, 15 eso se cumple estrictamente y la verdad que el aumento en sólido se debe en gran parte a esa medida que se ha tomado tenemos un periodo de como dije hoy de inseminación que va del 1 de junio al 31 de agosto con semen de buena calidad eso nos da el 70% de los partos ahí sacamos la reposición necesaria que es el 30% del rodeo en ordeñe el resto se desestima no se recría no se hace nada ¿qué nos da eso? nos da que los protocolos sean estrictos como mostramos el calendario de la vaca hoy criamos terneros dos meses y medio tres meses el 31 de agosto está al 100% de las vacas no hay preparto no hay ternero chico no hay nada solamente lo único que es el rodeñar al 100% de las vacas y eso para la gente facilita un montón el manejo y eso lo venimos implementando hace muchos años pasa de una vaca de un pedido para otro sin inseminar pero no influye con esa cantidad de reemplazos tenemos un crecimiento moderado todos los años como siempre hablamos para tener sistemas pastoriles como este que estamos conociendo los sistemas y los protocolos tienen que ser simples practicables y repetibles para que todo salga bien y para poder aprovechar y utilizar todo el forraje que produce el sistema así que las vacas fueron diseñadas y sus partos y su producción para que todo sea practicable simple y repetible y cada vez haya menos errores y depender de distintas variables hay una fase que siempre dice José es cuando está el 100% el pasto tiene que estar el 100% de las vacas y es por eso que para fin de agosto está todo parido y está todo el rodeo pastoreándose dos cosas una en relación al número de lotes me parece que es importante aclarar de que es un único lote y capaz que hacerle la pregunta a José de por qué porque muchos productores trabajan con más de un lote entonces acá estamos viendo el único lote en producción digamos lo que se busca es simplificar en el sistema puede ser que se pierda un poco de eficiencia pero el hecho de tener todos los protocolos cumplirlos estrictamente eso nos facilita el trabajo como decía anteriormente a mí y a la gente el tener dos lotes significa capaz que tener otra persona más hoy el tema recursos humanos pesa bastante en la empresa y mucha gente muchos roces y cuando tenés un equipo armado que funciona bien me parece que hay que poner en la balanza si es preferible sacar un litro más o dormir tranquilo así que hay que ver sois que hay que aprovechar y que hay que dar eso hasta arriba 10 y que hay que agregar